Bueno, pues ya nos vamos. ¿Qué creen que ya nos vamos? Ya nos vamos porque tenemos otro compromiso en Huizuco, pero hoy venimos a conocer nuestro Tilsapotla, Morelos. Miren qué bonito es. ¿Ven qué kiosco tan hermoso? Cuántísima gente. Muchos se fueron al Corral de Toros y van al Corral de Toros. No, a ver todo de once, con la novedad. Miren, aquí estamos en la esplanada. Aquí brinca el chinelo. Aquí se pone la banda, aquí bailan. Miren, bueno, pues nosotros nos despedimos. Nosotros ya nos vamos, señores. Estamos bien contentos en Tilsapotla. No quería que pasara más tiempo sin que yo conociera este bello, hermoso pueblito de Tilsapotla, Morelos, señores. Cerquita de Teguizla. Pues ahora ya sé, y ahora con mucho más ganas vamos a venir más seguido. Miren, aquí pues muchísima gente, mucha, mucha gente para donde quiera que voltees. Hay muchísima gente, gente de aquí, pero también gente que nos visita de otras partes del estado, de Morelos, de Guerrero y de la República Mexicana. Buenas, señores. Hoy está todavía la cabalgata, el desfile, con sus carros alegóricos, con sus caballos. Y ahorita se van a bailar. ¡Órale, carnal! ¿Ya? ¿Listo? ¿De dónde eres? Yo soy de Teguizla. De Teguizla. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, hermano! ¡Qué os! Pues mira, hoy venimos a conocer. ¡Qué bueno! Tilsapotla. Muy hermanado. Teguizla, sí. ¿Por qué tenemos que venir y visitar Tilsa? Pues varias razones. Esa hermandad que comenta y aparte pues la tradición que nos une, ¿no? De los caripeos, ahora ya con las cabalgatas. Oye, presúmame su iglesia, ¿no? ¿De aquí? No soy de aquí, pero pues... Está cerquita. Está muy bonita. Sí, muy bonita. Es cabecera parroquial. Sí, así es. El santo patrón, San Antonio de Padua. Así es, sí. Muy bonita, de verdad. Y a Teguizla, ¿por qué tenemos que ir? Para visitar los balnearios. Para visitar los balnearios. Ahí. Y también esta parroquia. La parroquia. Dice que está muy bonita también. Viva. Ya más de doscientos años. ¿Tú vives ahí, hermanito? Ahí vive. Sí. Qué bueno. Sí, ahí vivo. Pues me encantó venir y estar aquí. Qué bueno. Y voy a venir un... Me acuerdo que vine hace añales que era niño, que era la fundición. Oye, creo que ya es este Wistla, ¿no? Este Wistla, pero nosotros le seguimos diciendo la fundición. La fundición. El punto de referencia, ¿no? Que en la fundición es el balneario. Pero los que somos nativos de ahí, o muy viejos, lo ubican como una fundición. Mándale saludos a la gente de Huizuco. Un saludo para los amigos de Huizuco. Ya viene su fiesta, por cierto. El 27 de la cabalgata. Así es. ¿Cómo se llama? Enrique Vidal. Enrique Vidal. Mucho gusto, don Enrique. Dios me lo bendiga. Órale, hasta luego. Bueno, pues ahí está don Enrique Vidal. Dice que nos conoció, que... Bueno, oiga, ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, ¿verdad? ¿Qué le pareció, Wistla? Mucha gente. Hay un ambiente de fiesta. Ay, me encantaron los caballos. Sí, ¿verdad? Muy bonitos. Españoles, frizones, aztecas. Claro. Bueno. Gracias por invitarnos. Claro, órale. ¡Vámonos! Bueno, pues mire. Pues estas son las calles bonitas. Miren cómo arreglaron. Cuántos arreglos. Las calles. Muchísima gente. La gente sentada todavía. Esta es como la calle principal, ¿no? Hagan de cuenta que... Me quiero imaginar que en Huitzuco es como la Rubo Figueroa. La calle principal. Y oigan el reloj. No, son las campanas de la iglesia que están llamando a misa. Y miren cuánta gente ha quedado aquí en la puerta. Es que creo que va a pasar de regreso aquí la cabalgata. No, está larguisísima. Una cabalgata muy larga. Y... Hola, Raúlito. Y aquí viene mi Raúl Barrio. Mira, Raúlito. Este, caminando. Pues aquí no está el sol muy quemante. Está fresco. Quiero pensar que aquí Tilsa tiene un clima maravilloso. Y saludos a mi amigo Julián que nos recibió desde Tijuana. Es oriundo él de aquí de Tilsa. Y pues le agradecemos su bienvenida. Conocimos tu pueblo. Se nos hizo conocer Tilsa. Venimos caminando por una calle principal de Tilsa. Y hasta allá viene ya el festival y la cabalgata. Órale. Y pues miren aquí los vendedores de los sombreros. Miren cuánta gente. Y vamos a encontrar ahorita. Vamos a encontrar la cabalgata. Los carros alegóricos. Gente blanca, ¿eh? Gente güera. Aquí en Tilsa. Creo que los morenitos nomás somos nosotros. Yo que vengo como prietito en el arroz. Pero pues aquí mucha gente güera. ¿Qué es güera? Dice semillero creativo. La batucada del carnaval de Tilsa, señores. Pobre niño, miren. Ya se cansó con la tamborota. Pues sí, se me janta tambora.